Si te das Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haya falta Recuerda bien todo amor que te he entregado Olvídame y que seas feliz Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te he entregado Olvídame y que nada te haga falta Olvídame y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te he entregado Olvídame y que nada te haga falta Olvídame y que seas feliz Olvídame y que nada te haga falta 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 No voy a llorar Olvídame y que nada te haga falta Si es que tú me dejas Si es que tú te alejas Y me quieres dejar No te he de rogar Si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera no debo llorar Por ti no debo llorar, por ti no debo soñar Por ti no quiero llorar, por ti no debo soñar Porque estoy cansado de tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Porque estoy cansado de tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba No sabes cuánto he sufrido No sabes cuánto he llorado No sabes cuánto he llorado Pero en esta vida Todo se paga Llorarás Arrepentida Llorarás 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 Arrepentida Llorarás 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 Arrepentida Llorarás 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 Tú llorarás Si un día junto a mi tumba Te rodillas Tú llorarás 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 Tienes otros besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Eso son, eso son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Eso son, eso son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado de tu amor Conocí a una linda muchacha Me enamoré de su hermosura No quisiera decirle Que al mirarla me pudo asombrar Conocí a una linda muchacha Me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle Que al mirarla me pudo asombrar Es ella tan linda Quiero su amor Quiero su amor Quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor Quiero su amor Quiero ya Siempre creí que el mar Sol era felicidad Siempre creí que el mar Sol era sinceridad Y ahora por tu traición Sé que esa no es la verdad Pero también ya sé Que no hay que llorar Hoy por tu culpa Ya no quiero volver al mar Porque tengo una herida Porque tengo una herida Que costará sanar Es por el engaño Que yo ya no quiero soñar Pero también ya sé Que no hay que llorar Rienes de llorar Por tu amor Rienes de llorar Por tu traición Sé que en esta vida La pagarás Y que al final serás Quien llorará Rienes de llorar Por tu amor Rienes de llorar Rienes de llorar Por tu traición Sé que en esta vida La pagarás Y que al final serás Que llorarás Rienes de llorar Por tu amor Rienes de llorar Por tu traición Sé que en esta vida La pagarás Y que al final serás Quien llorarás Rienes de llorar Rienes de llorar Rienes de llorar Gracias por ver el video.